Hola, ¿qué tal? Muy buenas gente. En este vídeo os voy a pedir una cosa y es realmente especial, ¿vale? Y es sobre todo crucial que me podáis ayudar porque yo me debo a la audiencia que sois vosotros, a la gente que ve mis vídeos. Y yo siempre estoy ahí dándole vueltas a cómo debería de mejorar mi contenido, mi canal y cómo puede ser o cómo puedo llegar a que os guste más, ¿no? Porque realmente pierdo o empleo mucho tiempo en intentar que eso sea así, pero no voy dando más que palos de ciego porque me doy cuenta que luego mis vídeos no tienen las visitas que me gustaría que tuvieran. Y cuando hago un vídeo chorra, tiene muchas visitas. Entonces ya no entiendo nada, así que sobre todo es importante para mí que hoy me ayudéis a decidirlo, ¿vale? He hecho dos versiones de este vídeo. Voy a hablaros de Immortal Fenix Rising, ¿vale? El nuevo videojuego de Ubisoft, el cual me ha encantado, me está flipando. Y hoy vamos a hablar largo y tendido, unos 10 minutos aproximadamente, sobre muchos aspectos de este videojuego que vamos a comentarlos aquí. Pero he hecho otro vídeo más analizando el juego, más enseñando solo el propio gameplay que he estado grabando yo, más lo que son mis primeras impresiones, ¿vale? Y sobre todo que vosotros veáis y conozcáis el juego porque creo que es interesante que a pesar de que no os voy a poner un gameplay porque es un vídeo de 10 minutos, pero de todo el gameplay que yo he capturado durante mis dos primeras horas de videojuego, me quedo sin aire, pues en ese caso me gustaría que plasmaros en ese vídeo todo lo que yo he visto, todo lo que a mí me ha parecido ese videojuego y todo lo bueno que tiene porque si no os pongo esos extractos, pues ese videojuego igual no os llama la atención, ¿vale? Sin embargo aquí vamos a hacer un poco más lo de siempre, un vídeo pues hablando a cámara, yo salgo, en el otro vídeo no salgo, ¿vale? En el otro vídeo he tardado mucho tanto en editarlo, en hacer los cortes, en grabar lo que estaba jugando, en seleccionar qué os iba a poner de esas dos horas en 10 minutos, ¿vale? Y luego las voces que he ido grabando por encima no es que yo me ponga a grabar todo del tirón, sino que voy haciendo parones, cuando no me gusta pues lo vuelvo a grabar y demás, ¿vale? Para que veáis que ese tipo de vídeo lleva más tiempo hacerlo, bastante más, como a lo mejor 4 horas y este pues ya os digo que voy a tardar lo que tarde en grabarlo, O sea, no voy a editar nada, simplemente voy a apagar la cámara y voy a subir el vídeo, con lo cual me interesa saber si el público de este canal prefiere que tarde 10 minutos en hacer los vídeos O si por el contrario os gustan más los vídeos pues más curraditos, ¿vale? Pero bueno, es importante sobre todo que vayáis a ver el vídeo, ¿vale? Os lo dejo por aquí, aquí tendréis el vídeo, el que hice primero Y ahora vamos ya con esta opinión, la cual va a ser diferente al otro, o sea, voy a explicaros cosas similares, pero aquí obviamente vamos a estar 10 minutos de traca Mientras que allí hablo bastante menos porque os dejo más un poco que el gameplay fluya, ¿vale? Importante, esta versión de Nintendo Switch comparada con las otras versiones, ¿vale? Realmente hay un cambio significativo, yo he visto los gameplays de la Playstation 5 y es increíble Os digo, te calles si tuviera una Playstation 5, una Xbox Series X o mi PC, bueno, es que en este caso he decidido optar por la versión de Switch porque tengo un canal de Nintendo Pero en cualquier caso es un videojuego que creo que es muy disfrutable en cuanto a sus gráficos, ¿vale? Ahora, el tema de la portabilidad de la Nintendo Switch es un factor a tener en cuenta Sí que es cierto que yo en la mayoría de veces juego en modo televisión, por lo tanto, a mí haberlo comprado en Switch o haberlo comprado en PC me da exactamente igual, ¿vale? O jugarlo en otras consolas, con lo cual realmente no está muy justificada la compra si hablamos de que vas a jugar siempre en el modo televisión Si vas a jugar alguna vez o de vez en cuando o la gran mayoría en el modo portátil, en ese caso para la Nintendo Switch sí que vale muchísimo la pena El videojuego está muy currado y además se ve muy similar a lo que es el Zelda Breath of the Wild en el modo portátil Así que lo que quiero decir con eso es que está muy bien, es muy disfrutable el juego, se ve muy bien Y yo aquí no me paro en guerras de consolas, en si es mejor en una, si es mejor en la otra A mí eso me da igual, al final es la que tengáis y la que os funcione Simplemente deciros que en la versión de Nintendo Switch yo no he notado ninguna caída de frames Sé que hay gente que se pone con programas del ordenador a ver si se le caen los frames o no sé qué a la versión de Switch Mira, a mí me da igual, yo he disfrutado, he jugado mucho, me lo he pasado muy bien y voy a seguir jugando y disfrutando Y si se me caen un momento los frames no pasa nada, no me va a quitar de la experiencia de juego Porque os digo que el combate, que es lo que más necesita en el videojuego, va super fluido Con lo cual eso no es un problema para mí Bien, tened en cuenta que este videojuego es de Ubisoft y bebe muchísimo de la saga Assassin's Creed Tanto en lo que son sus mundos abiertos como incluso en la personalización del equipamiento Ya sean las espadas, las hachas o lo que llevamos Pero hay una cosa que me ha gustado y es que lo simplifica bastante En Assassin's Creed hay una cosa que me molesta y es que me abruma Hay tantas opciones que no me gusta El primer juego de Assassin's Creed me gustó mucho porque me gustó el gameplay, me gustó la historia Y me gustó cómo funcionaban las cosas Pero de lo que fue ese primer Assassin's Creed a cómo es ahora la serie Sí, es mucho más real, sí, es todo muy grande Sí, el mundo es enorme, es inmenso, es todo lo que tú quieras Pero al final eso a mí como jugador me abruma Porque digo, hay tantas cosas, hay demasiadas cosas Y es que acabo de llegar de hacer el prólogo del juego Y ya tengo aquí que hacer de todo Y eso a mí, ¿qué queréis que os diga? Como jugador me provoca una sensación un poco de ansiedad Un poco como de asfixia Pero bueno, ¿qué son todas estas cosas? Yo quiero pasarme la historia, ¿qué me estás contando? Porque podrías perder toda tu vida en ese mundo Porque para eso lo han creado Pero a mí eso me abruma, yo vengo a jugar, a pasármelo bien ¿Qué me estás contando? Bueno, pues en este Immortal Fenyx Rising Se asemeja mucho a Breath of the Wild en ese sentido Hay muchas cosas, pero tampoco tantas Hay muchas, pero no como para que te abrume A eso me refiero, hay cosillas Y entonces me gusta sobre todo, por ejemplo El tema de lo que es cuando tú vas consiguiendo nuevas armas Pero tú puedes subirlas de nivel En el Assassin's Creed las subirías individualmente Cada arma se sube individual Y tú ahí piensas, ostras, estaré subiendo Estaré gastando bien mis recursos subiendo este arma Porque a lo mejor dentro de media hora consigo un arma mejor Y he hecho el canelo aquí gastándomelo todo En cambio, en Immortal Fenyx Rising Lo bueno que tiene es que tú subes el nivel de la espada Y tú puedes tener 20 espadas Pero tú has subido el nivel de la espada Por lo tanto, todas tus espadas A diferencia de que hacen algunas cosas muy concretas Diferentes, todas suben de nivel Por lo tanto, eso me encanta Porque como jugador no me abruma tanto No me molesta tanto No sé si me entendéis por dónde voy Es más sencillo todo, ¿vale? Puedes poner el juego en modo difícil Y los enemigos te van a pegar unas buenas toñas Así que realmente la dificultad se encuentra en la jugabilidad No en si encuentro un arma nueva, mejoro la otra O madre mía, qué quebradero de cabeza Me acabo de gastar todos mis recursos en subir un arma Que no sirve para nada No sé si me entendéis Eso en Assassin's Creed te puede pasar En este no, ¿vale? Así que comparándolo con Breath of the Wild y Assassin's Creed Realmente creo que bebe de los dos Coge de lo mejor Y obviamente lo que son los santuarios de Breath of the Wild Están aquí muy presentes en forma de otros sitios A los que vas a visitar Y eso me ha encantado, ¿vale? Teniendo en cuenta el tema del precio, ¿vale? Os voy a dejar un enlace para que lo compréis el juego en Amazon En versión física Uy, la niña De verdad, reto desde aquí a todos los padres, ¿vale? Que tengáis hijos Que os hagáis un canal de YouTube Que juguéis a videojuegos Y que opinéis sobre ellos A ver qué es lo que sale, ¿vale? Pues nada, oye, mucha suerte En fin, como os iba diciendo En tema de precios, ¿vale? De lo que es este videojuego comparado con las otras versiones En Nintendo Switch cuesta 54,90 Yo lo redondeo siempre a 55, ¿vale? Y luego en la versión de PlayStation 4 nos cuesta unos 59 euros Así que, bueno, pues la versión de PlayStation No, PlayStation 4, perdón En este caso, PlayStation 4, pues cuesta, pues eso 4 euros más Así que, oye, pues yo si tuviera una Play 4 Quizás allí se disfrutaría más Pero no tendríamos el modo portátil Luego en PlayStation 5 ya nos están subiendo la versión a 65 euros, ¿vale? Que ahí ya dices, ostras, son 10 euros más que la versión de Switch Y luego en Xbox, pues 59 euros también Como en la PlayStation 4, ¿vale? La versión de Xbox de todas las Xbox Así que, bueno, pues en ese tema En tema de precios, la versión de Nintendo Switch es la más barata Aunque creo que las otras versiones incluyen algo Y ya veríamos en la Switch si luego dentro de la eShop Tenemos que comprar o no algún tipo de pase de temporada O lo que sea, ¿vale? Realmente merece la pena este videojuego Para mi gusto, este videojuego merece muchísimo la pena Es uno de los grandes lanzamientos que hay en lo que es la Nintendo Switch Y en lo que es el año 2020 de cara a todos los videojuegos Si tuviera que hacer ahora mismo, muy rápidamente Un top 3 de los mejores videojuegos para mí personalmente de este 2020 Os estaría hablando del Hyrule Warriors Age of Calamity Que ha salido hace poco, videojuego exclusivo de Nintendo Switch El Ori Wild of the Wisps Que es un videojuego que está en el Game Pass, en la Xbox Y también en Nintendo Switch, ¿vale? Lo podéis comprar Y por último, este Immortal Fenix Rising, ¿vale? Sinceramente os lo digo Para mí está dentro de este top 3 Y no sabría en qué orden colocarlo Porque de verdad, ahora mismo Tengo muchas, muchas ganas de seguir jugando a este videojuego Me atrevería a decir incluso Que más que al Hyrule Warriors Que a pesar de que me ha gustado mucho en su historia Su gameplay Si lo comparamos con este, este me engancha mucho más Porque este se asemeja mucho Al Zelda Breath of the Wild Videojuego que para mí es el mejor Pero con mucha diferencia Bueno gente, como ya os he dicho Id a ver el video que os dejo por aquí, ¿vale? Si todavía no lo habéis visto El otro video en el que os hablaba Y os comentaba sobre este Immortal Rising Fenix Es que ya me equivoco con el nombre Immortal Fenix Rising Y de verdad quiero saber vuestra opinión Si os gustan más este tipo de videos así Hablando a cámara O los más currados Obviamente, para mí es más fácil hacer estos Pero quiero que seáis sinceros Y me digáis qué tipo de videos os gustan más Si ese o este, ¿vale? Es importante para mí De verdad, muchísimas gracias Y como siempre os digo Nos vemos aquí en el canal Si vosotros queréis ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!